Muy buenas Chuta, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Nolteo y el día de hoy les voy a contar mi experiencia de lo que fue desarmar mi mando y tratar de arreglar un fallo con los botones, sin la goma de los botones C exactamente y pues nada, apenas sentí que el mando estaba fallando en cuanto a lo que tenía que hacer para jugar Fortnite, decidí desarmarlo así por la cara y pues nada, fue algo que me tomó unas 3 horas hacerlo y el video se resume en 10 minutos, fue brutal y nada, si van a hacer este tipo de cosas, no sé por qué les pasa ahorita, me recomiendo que no tengan miedo al momento de desarmar, háganlo con cuidado, sí, pero no tengan miedo porque yo cuando los desarmé me demoré media hora, o sea, para abrir el mando porque literal tenía mucho miedo y nada, qué decirles, que no lo tengan, les voy a estar diciendo como lo dicen en el transcurso del video y lo estarán viendo ahorita como sacan los tornillos, son 4 en total y pues eso, tengan cuidado, sí, pero no tengan tipo miedo, o sea, tampoco quiero decirles que lo van a agarrar como cualquier cosa, pero simplemente háganlo normal, ¿saben? y pues bien, pues bien, acá una vez después de sacar todos los tornillos, con un destornillador me apoyé para levantar todo lo que es la tapa, me demoré literal media hora media hora solo en sacar la tapa porque tenía mucho miedo y aparte se volvía a juntar y no se salía tenía que dejar literal el destornillador adentro para que no se uniera otra vez hasta que por fin después de unos 40 minutos, media hora, lo conseguí destapar y acá les doy un consejo mi mando es la versión 2 2.0 y refleja una luz en el panel táctil así que sáquenlo hacia adelante hacia arriba, como ven no como un libro, sino hacia arriba porque si no puede dañarse lo que es lo que refleja la luz en el mando de la versión 2 y pues nada, una vez lo tienen así, lo desconectan el el cable flip no sé si me equivoco y pues nada, simplemente lo desconectan es algo muy sencillo ahí lo tienen lo desconecté tenía mucho miedo de hacer esa era mi primera vez desarmando un mando y mis manos estaban sudando literal pero bueno, al final se va bien es más, la verdad más adelante y tal que a través de fondo tienen mi mando de play 3 porque pensaba reemplazarlo con eso bueno, vamos a verlo una vez destapado todo, lo que se tiene que hacer es sacar la batería de por si se hace su primera vez va a venir con un pegamento super duro pensaba que lo iba a romper pero no viene con un pegamento, se aparece ahí es más, creo que lo señalo si lo señala viene con un pegamento ahí ya lo pudieron ver y ese pegamento simplemente se jala la batería se saca pero yo no lo saqué porque yo no podía literal pensaba que yo no pude y no quería arreglarme a malaurarlo lo pude destornillar y sacar la placa de plástico negro simplemente con sacar el tornillo ya salía era solo un tornillo y nada ahora tenía que sacar los joysticks del L2 y el R2 fue algo difícil porque tenía una palanca enganchada tipo un palo, no sé y pues nada, tenía que sacar ambos en este momento me cambio de lugar y pues nada, logré sacarlos fue algo complicado, me apoyé del destornillador y ahora tenía que levantar lo que era el equipo de del mando para tener acceso a los a las gomas de los botones con el destornillador levanté todo pero levanté el equipo pero primero tenía que sacar el cable flint que tiene ahí y eso me costó aproximadamente también media hora porque tenía mucho miedo de romperlo y pues nada después lo logré sacar pero después de mucho esfuerzo y para meterlo fue brutal también verán ahí está lo logré sacar pero con las justas ahí me demoré media hora literal y una vez levantado ya teníamos acceso a los a las gomitas y se van a sorprender con lo que con lo que vi ya tenía una ya tenía una idea más o menos de lo que había pasado pero no me esperaba que fuera tanto eh ahí podrán ver lo que es el equipo y pasamos a la gomita eh sabía que la de los triángulos no estaba mal así que de frente fui y saqué la de las flechitas y me encontré con esta sorpresa eh para saber si está dañada simplemente se lo levanta y tan solo hago la primera pum está roto está roto si está roto el segundo estaba bien nada pero el tercero o sea no el cuarto ya el cuarto literal estaba literal todo afuera estaba todo roto y nada me sorprendí bastante en el primer momento eh iba a ser iba a tener dos opciones de eh tipo arreglar mi bando el primero era pegarlo con pegamento instantáneo o si no sacarlo de mi mando del play 3 que pensé que no iba a funcionar en ese momento eh pruebo los la pruebo los botones del triángulo círculo y todos estaban bien y nada los vuelvo a meter y paso a a a buscar el mando del play 3 porque eh una de dos lo desarmo y no y si no funcionó en caja pues trataba de pegarlo pero nada tuve suerte y si funcionó pero bueno eh al momento de desarmar el mando me demore bastante también lo verán esto en cámara rápida porque eh bueno no quiero hacer largo el video y pues el mando de play 3 estuvo un poco más tranquilo la verdad simplemente fue destornillar 5 lo estarán viendo ahora en cámara rápida eh tuve que destornillar 5 después eh desarmar esto me me da un poco más igual sabes estos mandos antiguos que he dejado de usar hace mucho tiempo y y nada eh podrán ver dale ahí está eh todo lo que fue desarmarlo me demore demasiado ahí tan solo en destaparlo otra vez pero ya me daba un poco igual eh porque como se llamara antiguo de hace mucho tiempo y pues nada tampoco pude desatar la sacar la batería eh era prácticamente el mismo procedimiento solo que tiene tipo unos engranajes a los costados del mando y lo logré sacar eso que es tipo el equipo que mismo que vimos en en el mando del play 4 y una vez sacado jugué con los joysticks con todo ese equipo dale y el momento es la verdad eh yo no pensaba que iba a funcionar de hecho ahí está es más porque tenía botoncitos y tal pero al final veo que encaja perfectamente y digo bueno voy a probar lo conecta todo así nada pues trataré de pegarlo con pegamento instantáneo y lo lo puse y esto si es muy importante lo coloqué tal y cual enganchando ese tipo eh un palo o no se eh todo correcto correcto y nada estaba todo bien pero el cable si fue una molestia para conectarlo me demore mucho tuve que pedir ayuda a otra persona y pues nada una vez conectado ya lo estarán viendo eh nada sin más simplemente tenía que poner la placa de plástico negra y acá eh primero coloqué el tornillo y después la placa y tuve que desatornillar y me dio mucha risa no sé si lo pongo o sea porque no sé sabes pero o sea primero lo atornillo y después pongo la placa ahí está pongo el tornillo primero pero primero va la tipo la placa y después lo vuelvo a desatornillar y o sea me quedé me quedé tipo que tanto soy y ahí está me doy cuenta que tengo que sacarlo y ahí está cuando lo saco y simplemente eh lo saco pongo la placa negra pongo el tornillo y pego la batería y una vez pegada eh lo lo pongo vuelvo a poner el cable flint flint o flint no sé cómo se diga y pues ya estaba simplemente con conectar el cable flint mira ni siquiera lo tenía puesta el mando ya prendía lo quise probar tenía miedo que no funcione pero sí se prendía todo iba bien así que pase a probarlo en fortnite esta esta es mi configuración de fortnite en cuanto a botones como verán todos los controles que un un jugador normal lo tiene para el lado derecho yo lo tengo para el lado izquierdo lo de alternar pico recargar cambiar modo de construcción y me agacho con el con el con el hacia abajo por eso está tan dañado lo utilizo de manera masiva y pues nada de esto fue fue esto fue tipo algo que grabé en su momento apenas lo arreglé y nada se funcionaba funcionaba perfectamente y en nada estaba súper contento con lo que tuve y si les ha gustado el video no olviden suscribirse darle like y nada espero les haya servido a todos de lo que hiciste pasar así nomas y sin mas nada espero les haya gustado y hasta luego adios